¿Tus leales súbditos saben lo que hiciste? ¿Ahora de qué está hablando? ¿No les has contado de tu horrible secreto? Bien, Simba. Ya es hora de que lo confieses. ¡Diles! ¿Quién fue responsable de la muerte de Mufasa? ¿Fue mi culpa? Eso no es cierto. Dime que no es cierto. Lo siento, es verdad. ¡Lo admite! ¡Asesino! ¡No, no! ¡Fue un accidente! Si no fuera por ti, el rey viviría. Es tu culpa que muriera, ¿o lo niegas? No fue culpa mía. ¿Y haremos caso al hijo que deja sin vida a su padre? ¿Haremos caso al hijo que deja sin vida a su rey? ¿Un hijo que abandona a su madre? No, yo soy... ¿Eres qué? ¡Dilo! ¿Eres el rey? No, no, soy... ¿Eres el rey? Soy... ¿Eres qué? Yo... ¡Dilo! Soy nada. ¡Reverencia a tu rey! ¡Simba! Esto es tan familiar. ¿Dónde vi una escena como esta? ¡Oh, sí! Ya recuerdo. Así se veía Mufasa cuando iba a caer. Miré hacia abajo y vi el miedo en sus ojos. Y aquí está mi pequeño secreto. Yo asesiné a Mufasa. ¡No! 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 ¡Mi padre! ¡Era tu hermano! ¿Cómo pudiste? Primero mató a Mufasa y ahora quiere matarme. ¡Tú lo hiciste! ¡Diles la verdad! Está mintiendo. ¡No le creas! ¡Scar! Dijiste que no llegaste al cañón a tiempo. ¡Es cierto! Entonces, ¿cómo lograste ver a Mufasa a los ojos? ¡Asesino!